De enero al 31 de octubre se han emitido 1.374.497 antecedentes policiales, de estos 288.893 fueron solicitados de manera presencial y 1.085.604 de forma virtual. La sección de antecedentes policiales de la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil es la encargada de corroborar el historial de las actividades dolosas y culposas cometidas por una persona. Esta información se brinda a través de un certificado que tiene una duración de seis meses a partir de la fecha de su emisión. Estos documentos se pueden solicitar de manera virtual a través de Banrural, BI y Bandrao, asimismo de forma presencial en las comisarías autorizadas en la región central, sur, occidente, noroccidente, oriente, nororiente y norte. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.